Reunión bilateral entre Cristina Kirchner y el presidente de Francia. Marzois Hollande confirmó que su país va a respaldar a la Argentina frente a la demanda de los fondos buitres. También intercedería en la negociación con los acreedores del Club de París. Y estamos haciendo todo lo posible para que en el Club de París, en el sitio donde se negocian los aspectos financieros, podamos apoyar los trámites argentinos porque esto corresponde a nuestros intereses.